En esta época de vacaciones, es la oportunidad para que los niños y jóvenes se dediquen a la práctica del deporte, aunque muchos emprenden una nueva disciplina con el fin de conocer algo nuevo. Otros, en cambio, prefieren perfeccionarse. Este es el caso de la natación, una de las disciplinas deportivas que cada vez más gana mayor predilección por practicarlo. Por lo que visitamos una de las entidades que brinda esta propuesta, nos referimos a la Escuela de Natación Franros en Hotel Turismo Internacional. Tenemos una actividad que la realizamos de 0 a 3 años, es un proceso en el cual se utilizan 7 fases. Una de las más importantes es agua a la cara. No tenemos mucho problema ahí porque los niños a esta edad, de 0 a 3 años, tienen una pausa respiratoria. Comenzando con lo que es el proceso inicial de agua a la cara, la cara en el agua, sumersión, luego independencia acuática y poder compartir. Lo más importante de esta etapa es la parte afectiva, la parte psicomotriz, que lo que el niño realiza acá no se va a olvidar nunca y le ayuda mucho para su motricidad. Es incluso comprobado que es mejor hasta que el gateo para la coordinación que va adquiriendo el niño cada vez que va desarrollando de a poco cada vez más. El proceso de formación y la natación se cumple por etapas. En la primera etapa usted vio que se trabaja uno con el papá, la mamá, que es lo más importante. A partir de 4, 5, 6 años ya es otro trabajo, es un poquito más avanzado, hay más independencia, pero siempre y cuando también esté al frente un profesor controlándole al niño para que desarrolle todo el proceso del aprendizaje, la técnica que de a poquito se le va dando en lo que es la flotación, la sumersión, la patada y la abrazada. A partir de los 6, 7, 8 años en adelante ya lo realizamos otro trabajo en lo que es aprendizaje, perfeccionamiento y posterior a hacer los estilos. En la Escuela de Natación Flandós el trabajo se realiza por más de 30 años y lo que es más importante con la participación de la familia. Quiero felicitar también al grupo de trabajo mío que ya lo viene realizando muchos años y en este caso son mis hijas, mis hijos que fueron nadadores, conocen, saben, tienen la técnica y profesionales que están al frente. Nosotros somos 8 profesores, es importante que los niños todos estén controlados. La natación también se aplica para procesos de recuperación. Hoy por hoy estoy incursionando la terapia acuática con niños especiales, igual estoy haciendo recuperación, rehabilitación acuática y eso es bueno. El agua tiene muchas bondades, usted conoce por ser natural, nos da muchas bondades y se puede hacer muchas cosas. Entonces esto está abierto para niños, jóvenes, adultos y niños especiales, igual que es lo que yo más anhelo trabajar con ellos porque igual ellos pueden hacerlo y por la gravedad del agua cualquier movimiento les va a venir bien. Con imágenes de Sebastián Echeverría, Hugo Borilla, Travesía Deportiva.